¡Sin errores! ¡Vamos, encabeza! ¡Que no nos deseen el aire! ¡Sin errores! ¡Sin errores! ¡Sin errores! ¡Sin errores! ¡Suscríbete! ¡Hemos perdido a uno! ¡Astel Down! Paquete aliado de ayuda en camino. Despliegue SR-71 listo. El SR-71 está en el aire. Despliegue de Huey listo. ¡Target neutralized! Perros a la espera de señal. ¡Contact! Vienen perros. Se aproxima ataque de napal. Huey en camino. ¡Viene un U-2 enemigo! ¡Atentos! RC-XD enemigo avisado. El U-1 está en el aire. ¡Target neutralized! ¡Target neutralized! ¡Target neutralized! ¡Target neutralized! ¡Galgo! ¡Target neutralized! ¡Sigan insistiendo! ¡Ya son nuestros! ¡Galgo! ¡Viene Torreta Sam enemiga! ¡Hugo es aliado en camino! ¡Viene 1-2 enemigo! ¡Hugo es aliado en camino! ¡Viene Torreta Sam! ¡Tango Down! ¡Han hecho un buen trabajo! ¡Bien hecho!